Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por haber ingresado nuevamente al canal. Yo soy coleccionista Minos, más conocido como Luso Peruano, y hoy tenemos un rival poderosísimo. Nos vamos a enfrentar a un poderoso Magikarp, que la verdad que espero que sea Shiny. Shiny, Shiny va a decir. En fin. Vamos a combatir directamente contra este poderoso ser, que la verdad que dice dificultad 1, pero yo tengo la certeza de que va a ser mucho más complicado. Vamos a enfrentarnos con él con Pokémon tipo eléctrico. Por defecto ya sale Jolteon, Zapdos, Raikou. Tengo dos Raikou, tengo hasta tres creo. Pero vamos a tratar de seleccionar otro. Sí, vamos a seleccionar todos los Raikou. 1, 8, 7, 8. Vamos a seleccionar otro Raikou. Ya está, tenemos nuestros tres Raikou. Y vamos a seleccionar otro Pokémon. Poderoso. Para enfrentarnos, esta va a ser una buena victoria, que quiero compartirla con ustedes en esta ocasión. Esparkey. Esparkey está seleccionado. Vamos a seleccionar otro. Creo que tengo otro Jolteon por acá. Sí, acá tengo otro Jolteon. Perfecto. Puros eléctricos. Vamos a darle duro. Vamos a darle caña, como dicen en España, a este poderoso Pokémon. Va a ser importante porque quiero un Gyarados. Quiero otro Gyarados. Ya tengo uno, pero quiero uno más. Y estoy comenzando a juntar Caramelos. Caramelos Magical. Son un poco complicados aquí. Pero pronto va a haber dos eventos. Me han dicho del Equinoxio o algo así. Cuando vamos a poder, en los huevos de dos kilómetros, vamos a poder eclosionar y obtener el Arbitar. Y otros Pokémon que no son comunes en ese tipo de huevos de dos kilómetros. Es importante eso y vamos a tratar de hacerlo. Es del 22 de septiembre. No, el 22 no. ¿Qué fecha estamos? Estamos 21. Pero sí, parece que es el 22 o el 23 de septiembre a octubre. Tal vez la primera semana de octubre. O tal vez el 3 de octubre, creo. Si no me equivoco. Pero vamos a poder hacer esto en estos días. Así que, chicos, va a haber doble de experiencia. Van a haber más polvo estelar. Y van a haber, por cierto, de los huevos de dos kilómetros. Dos, Chensee, Larbitar y otros Pokémon raros. Y vamos a empezar ya a pelear contra este poderoso Magikarp. Y vamos a tratar de ganarle lo más rápido posible. ¿Sí? Vamos a darle duro a este poderoso Magikarp. Si desean dejarme un comentario, pues pueden hacerlo en la parte baja. Vamos a enfrentarnos rápidamente. Vamos, vamos, vamos. Porque quiero vencerlo. Tengo que irme ya a otro lado. Así que estoy esperando, ansioso por derrotarlo. Miren. Vamos a ver si lo derrotamos con este ataque. Vamos a ver, vamos a ver. Creo que sí. Creo que recupera. Recupera su energía. Muy bien. Ya lo derrotamos en, no sé, 20 segundos, creo. No. Uy, sigue. Sigue. Ya, por fin. Bueno, lo hemos derrotado en 30 segundos, creo. Algo así. No lo sé. No ha sido tan complicado. Tenemos cuatro Superposición. No tenemos ningún Garamelo. Tenemos 12 Premier Ball. Lamentablemente es Shiny, por lo que veo. Pero tiene un buen IV. No sé si usar. Vamos a hacer, vamos a hacer esta valla. Y vamos a lanzarle en curva. Para poder capturarlo en, de una vez. Muy bien. Le lanzamos en curva. Y, a ver, uno, dos, tres. Capturado a la primera, con curva. Y derrotado en, con un solo Pokémon. No ha sido difícil. Vamos a valorarlo, a ver qué tal nos va. Es muy fuerte, con orgullo de sentir. Defensa, excelentes características. Bueno, no, no es muy bueno. Como podrán ver, tengo seis caramelos. Y para un Salto, un Gyarados es cuatrocientos. Pero no importa, vamos a ir juntando. Y voy a obtener otro pase. Porque, bueno, ya bien, ya lo derroté. Pero necesito el pase extra para poder jugar en otro lado. Muy bien, tengo un pase, una incursión. Que eso lo voy a guardar para mañana. O tal vez para más rato, sin que encuentro un buen Pokémon. Porque por mi alrededor no hay mucho. Bueno, veo un Jolton ahí, al lejos. Ah, y hay un, ah, y hay un Raikou. Voy a ver si lo consigo. Está un poco lejos, pero bueno. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Sigan ingresando al canal. Sigan comentando como lo están haciendo hasta ahora. Y ya nos encontraremos más adelante. Sí, es una victoria más para el luso peruano. Gracias y chau. Chau, chicos. Chau.